¿Qué son las iniciativas como estas? Estamos volcando muchos esfuerzos para formar a nuestro sector agricultor en ese sentido y, además, lo hacemos también con la puesta en marcha de nuestra feria de FIMAR, que va precisamente basada en esos objetivos. Por tanto, desde la Diputación de Córdoba, a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico, teníamos claro que teníamos que estar presentes en esta feria, que teníamos que apostar y, desde luego, ir de la mano de nuestro ayuntamiento. Por tanto, todo nuestro apoyo, todo nuestro compromiso y no solo ese compromiso institucional, sino también económico, en la medida de las posibilidades que vamos a estar presentes. Y, sobre todo, porque también vamos a estar físicamente. Y es que vamos a tener la oportunidad de estar en la feria a través de un stand que el ayuntamiento le ha cedido al Instituto Provincial de Desarrollo Económico. Y allí vamos a poder hablar de nuestras ferias que celebramos ahora en estos meses, Intercasa, FIMAR, la Feria del Empleo y también la Feria de los Municipios. Han apostado y han apostado fuertes. Y el stand, evidentemente, es un orgullo que Iprodeco esté allí con un stand promocionando toda esa riqueza de ferias y de todas las iniciativas que desde Iprodeco se llevan a cabo. Y para nosotros es un orgullo que ese stand de Iprodeco esté en nuestra primera feria en Agroba. Torrecampo, como el resto de pueblos de la comarca de los Pedroches, pues está necesitado de iniciativas como esta, creo yo. Y que mostremos nuestro potencial, que no es poco. Y esta feria, pues esperamos que contribuye a que Torrecampo deje de ser uno de los pueblos quizás más desconocidos de la provincia de Córdoba. Con esto de estar allí ya a cinco kilómetros del límite de la provincia de Ciudad Real, pues parece que como que somos más de… no, somos cordobeses y tenemos un patrimonio natural, un patrimonio histórico, un patrimonio monumental que también con las actividades que se van a desarrollar durante la feria, vamos a mostrarle a la gente que nos visite todo lo que pueden disfrutar en Torrecampo. Gracias por ver el video.